Bueno, pues les compartimos rápidamente que tenemos escaso tiempo de que estamos en el mes del testamento y precisamente la notaría me está dando una gran noticia, Alonso Peña, nuestro abogado, que la notaría 165, que es del licenciado Sandoval. El licenciado Carlos Antonio Sotelo, pero el licenciado Antonio Sandoval va a recibir todas las peticiones de testamento que vayan a tu nombre, les va a hacer el traje a la medida. Ándele, ¿eh? O sea, ustedes dicen, vengo de parte de Rocío Sanzuara y les va a dar el traje a la medida, no les va a cobrar, o sea, ni las grandes cantidades ni nada y de verdad que Dios se lo pague, porque sí necesitamos tener nuestro testamento. Hablábamos del testamento que tiene usted ya hecho y que se tiene que cumplir porque es su voluntad y que no quiere revelar su contenido hasta que usted trascienda. Si yo sí vea que ellos estén bien y que ya vea que Berardo ya está tranquilo y todo, yo les diré, si no, no les voy a decir. Hasta que usted trascienda. Hasta que yo diga, sí. Ok, ¿y algo le tenía que decir a Berardo? Sí, yo lo que te voy a decir. Que yo le interrumpí. Me gustaría decirle algo a mi mamá. Sí. La verdad es que discúlpame por actuar de esta manera, sí me dolió que no hubiera estado en ese día tan importante para ti. Claro, gracias. Pero tú sabes que siempre vas a contar con mi apoyo. Yo te quiero mucho y quizás no puedo ser la mejor hija viéndote, pero... Gracias, hija, gracias. Sí eres buena hija. Sí eres buena hija. Sí eres buena hija, creo yo. Te quiero mucho, te amo. La verdad, la verdad, y a tu... Bueno, o sea, no es su padrastro, la verdad. Pues sí. Simplemente es la pareja de tu mamá, ¿verdad? Es mi esposo. Y este, ¿qué onda? ¿Qué le iba a decir? Pues yo le iba a decir a Everardo que, mira hijo, yo te revuelques, no quieras, te pongas como te pongas, ya está hecho, él es mi esposo, ante la ley, y nos vamos a casar con la iglesia. Ay, qué bien. Ahí está. Sí, mamá, lo vas a hacer. Que vaya la princesa. Si lo haces, no estás invitado. Claro. Ah, o sea, sí quiero. Si quieres ir, estás. No necesito invitación tuya, ¿eh? Oye, ¿tú quieres ir a la boda? Yo no quiero asistir. ¿Ni quieres la felicidad de tu mamá? Sí quiero su felicidad, pero no con él, que le va a robar su dinero. Pues entonces, si quieres la felicidad de tu mamá, yo creo que tienes que hacer un esfuerzo por entenderla, y ¿no quieres hacer los pases? No. 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 ¿Qué tendríamos? Lo voy a esperar afuera. Pues no, es que lo que estás haciendo está mal. No es como la secundaria. Lo voy a esperar afuera. Ah, bueno, pues tomando nota, ¿no? No como la secundaria, ¿no? Lo puedo hacer aquí. Estamos tomando nota. Es una amenaza directa. Es una amenaza directa. Cualquier cosa que le llegue a ocurrir al señor. Ya es responsabilidad de él. Si le hacemos como quieras, ya te dije. Entonces, aquí debería el respetar, literal, la integridad de su mamá y de su pareja. Así es. Ya están casados, ya por las leyes. Sí, ya están casados. Ya no puede irrumpir el señor en su matrimonio, en su vivienda y mucho menos en sus acciones. Así es. Y váyanseme, fue el tiempo. Yo solamente quiero desearles que todo el mundo te siga, te abrace y que permanezca contigo. Y a respetar a los papás, que no hay de otra. Que sean felices. Punto. Se acabó. Hasta mañana.